Decisión Niñez Tenés tiempo hasta el 30 de julio Cada grupo debe tener entre 5 y 25 participantes Debes contar con un adulto referente Puede ser un amigo, un vecino de tu barrio, un profe, un aseño Alguien que los quiera acompañar Poner en marcha un proyecto de estas características Es un desafío que lleva mucho compromiso Tiempo y escucha Decisión Niñez es un proyecto que vino a ser un cambio estructural Te necesitamos para cambiar, para promover espacios de escucha y de reflexión Las chicas y chicos serán los que promuevan este cambio Y necesitamos el compromiso de la sociedad civil toda Te esperamos, sumate Buen día, buen día a todos Comenzamos con la situación epidemiológica local Y como ya venimos viendo Desde hace varias semanas La situación epidemiológica local sigue mejorando Con respecto al nivel de contagios del COVID Donde venimos desde hace más de un mes y medio Con un descenso sostenido de casos Que hacen que hoy tengamos solo 27 casos activos Y muy buenas proyecciones Para los días venideros Lamentablemente por ahora Meguino sigue en fase 2 Dentro del sistema de fases provincial Como dijimos en otros comunicados No entendemos del todo Por qué esta situación se da así Ya que estamos con los mejores números Dentro de los parámetros de gestión De la pandemia Para que se den una idea Pasamos a fase 2 Cuando teníamos 200 casos activos Allá por mayo Y hoy Con un 700% menos de casos activos Nos mantenemos en la misma fase Con más de mil personas Que se han recuperado del virus Y tienen inmunidad debido a ello Y con las más de 6.000 Primeras dosis de vacuna aplicada Y más de 2.000 segundas dosis Lamentablemente Hay algunos actores locales Que desean que esto suceda Que esto suceda En nuestras ciudades Con fines netamente políticos Porque piensan Que así se perjudica Al gobierno local Pero tienen que ser conscientes Que los perjudicados De las restricciones Que provoca el sistema de fase Perjudica a todos los vecinos Del distrito A los que venimos Pidiéndoles esfuerzo Tras esfuerzo Durante este larguísimo Tiempo de cuarentenas Y restricciones Como para que encima Tengan que quedar Atrapados en disputas políticas Siempre sostuvimos Que tenemos que hacer Todo lo posible Para que dentro De los cuidados Que debemos tener Para no pasar Por picos de contagio Que pongan en jaque Al sistema de salud Debemos tratar De generar Las condiciones Para que nuestras Actividades cotidianas Sobre todo Las comerciales Puedan desarrollarse Con la mayor fluidez Y normalidad Que se pueda Tratando De sostener A los comercios Oficios Emprendimientos Y demás actividades Que tan castigadas Estuvieron todo este tiempo Como así también Las relaciones sociales Que todos necesitamos Para amainar Los malos momentos Que hemos pasado Sin posibilidad De estar Con nuestros afectos Es por esto Que vamos a tomar Algunas medidas En este sentido Que ahora Les va a comentar Alejandro Adelantándonos Un poco A lo que creemos Que va a suceder En los próximos días Que va a hacer El cambio De fase De nuestro distrito Y siempre Esperando El visto bueno De la provincia Con quienes Venimos trabajando En conjunto Desde el principio Para salir De todo esto De la mejor manera Quiero destacar En este sentido Que vemos Muy contentos El comportamiento De todos En cuanto al respecto Sobre los cuidados Personales Que hemos visto Sobre todo Una vez Habilitados Los espacios Públicos A donde concurren Cientos de Ameguinenses Y que nos da Mucha esperanza De que la situación Siga mejorando Para volver De una vez Por todas A la ansiada Normalidad Que perdimos Hace un poco Más de un año Y medio Con esta pandemia Y aprovecho Para invitarlos A nuestro parque Municipal Que en el último Tiempo Se ha trabajado Mucho Para acondicionarlo Para que Quienes lo visiten Tengan el mejor Lugar de esparcimiento Para disfrutar Bueno Vamos a ir un poquito Más específicamente A la parte sanitaria La voy a dejar A María María Que comente tranquila Buenos días A toda la comunidad Bueno Como dijo Calixto Estamos Gracias a Dios En una situación De franco descenso De los casos De coronavirus En este momento Tenemos 27 casos activos Con 16 casos sospechosos Tenemos que tener en cuenta Que es la época habitual De las gripes Los resfríos De manera que Gran parte De estos casos sospechosos Suelen ser los virus Corrientes habituales Que hay en esta época De cualquier forma Recomiendo O sea Eso es una lectura De por qué 16 casos sospechosos Pero Por favor Recomiendo fuertemente Que ante cualquier Síntoma de resfrío O gripe Se acerquen Para ser hisopados Porque cualquier Síntoma de resfrío Gripe Malestar gastrointestinal Puede tratarse De coronavirus De manera que Bueno Estamos en una En un periodo De tranquilidad Que nos permite Tener esperanzas En En un En que sigan Descendiendo los casos Por otra parte Hablando también Del tema Coronavirus Estamos ya Haciendo la devolución De la información Sobre las personas Que han recibido En nuestro distrito Sobre equino Hiperinmune Como ustedes saben Nosotros Nos adherimos Formamos parte De un De un Conglomerado De casos Que van a servir Para Agregar Evidencia científica A todo lo estudiado Hasta el momento Sobre esta herramienta Terapéutica De manera que Una vez Vistos los resultados Estudiada La evolución De los pacientes Tenemos que mandar La información Al laboratorio Laborador Del Del Sorequino Hiperinmune Lo mismo que A las autoridades De dirección Provincial De hospitales De manera que Estamos Con ese En ese trabajo Pero bueno No todo Somos muy conscientes De que no todo En salud Es coronavirus Y de hecho También hay muchos Aspectos de la salud Que hacen que los casos De COVID-19 Se agraven De manera que Estamos Siendo conscientes Como siempre Ha sido En esta gestión Siendo conscientes De que hay ciertos Sectores de la sociedad Que son los más vulnerables Tenemos muy claro Que los sectores Más vulnerables Probablemente abarcan A los adultos mayores A la niñez Y a las mujeres En ese sentido Estamos Llevando adelante Participando De un ciclo De capacitaciones Que se llama Sistemas alimentarios Sostenibles Para la primera infancia Esto es una iniciativa Llevada adelante Promovida Por Fundación Alimentares Que es una organización Suiza Con representación Aquí en la Argentina Y con Potenciar Son dos Organizaciones Que se ocupan De estos aspectos Y cuentan Con La capacitación Cuenta con 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 expositores De UNICEF De la Organización Mundial Para la Educación Preescolar De CPEA Y justamente El objetivo De estas capacitaciones Es colaborar Con Los gobiernos Y organizaciones Locales Para desarrollar Proyectos Que logren Este objetivo De que En la primera infancia Principalmente Los niños reciban Una alimentación No solo saludable Sino además Que sea sostenible En el tiempo Es decir Que sea accesible Para las familias Y que sea capaz De lograr Una continuidad temporal Para asegurarnos Una adecuada nutrición Y Combatir Los males Tanto de la Malnutrición Como de la desnutrición Asimismo Estos proyectos Los estamos llevando Adelante Y conversando Con el área De desarrollo social Así como también Proyectos Para el acompañamiento Y El acompañamiento De los adultos mayores Y teniendo como objetivo La mejora De su calidad de vida De manera que Estos son Proyectos Que nos interesan Muchísimo Y como dije Estamos tratando De llevar adelante Y de elaborar Y desarrollar Con La Secretaría De Desarrollo Social Y bueno Y tenemos muchas esperanzas En lograr Cumplir Los objetivos Que estamos buscando De manera que Bueno Creo que Por hoy Estas son las novedades Que tenemos Para compartir Con ustedes Y bueno Y deseamos Que Seguir con esta Situación Esperanzadora En 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 el ámbito De esta pandemia Muchas gracias Gracias María Alejandro Bueno Buen día a todos Como recién Decía Calixto Con respecto A A la situación Del De nuestro distrito En el sistema De fases De la provincia Lamentablemente Todavía Seguimos en fase 2 Yo creo que Ya no da para más Y Calculo que La semana que viene Teniendo En cuenta La cantidad de casos A Meguino Tendría que estar En fase 3 Y casi 4 Diría Pero bueno El 19 de mayo Con 199 casos La provincia Decide pasarnos A fase 2 Y hoy Con 27 casos Seguimos en la misma fase Así que Los números Son muy claros Y de hecho Nosotros hemos tomado Algunas decisiones Que venimos tomando De la semana pasada Y esta semana También Vamos a Habilitar Algunas cosas más Solamente Con el objetivo De por ahí Dar una mano A todos los Negocios Que necesitan Trabajar Y sabiendo Que Esto hace más De un mes y medio Que vienen Baja los casos Y que no corre riesgo La situación sanitaria A partir de hoy Van a quedar Habilitados Los deportes De contacto Hasta 10 personas Al aire libre Estoy hablando De fútbol Básquet Vole Polo Todos los deportes De conjunto De conjunto Y que tengan Contacto Hasta 10 personas Y al aire libre También vamos A habilitar Las reuniones sociales Hasta 10 personas Al aire libre Vamos a Llevar el horario De circulación Que lo teníamos Hasta las 23 Los vamos a llevar Hasta las 0 Así que A partir de hoy El horario de circulación Es de 6 de la mañana A 12 de la noche Sería Los comercios En general Van a seguir Trabajando Hasta las 20.30 Y todo lo que es Negocios De cercanía Bares Gastronómicos Deliveries Actividades religiosas Y deportivas Al aire libre También va a ser Hasta las 12 de la noche Así que Todas estas Decisiones Que venimos tomando Es Los números Dan Que nosotros Hoy por hoy Estamos en condiciones De que estas cosas Se pueden habilitar Tenemos Una ciudad protegida La provincia Nos ha declarado así Tenemos El 100% De las personas De la población Objetivo Con una dosis Tenemos El 30 y pico por ciento Con las dos dosis Así que Queremos que Seguir cuidándonos Seguir cuidándonos Tratando de Que tomemos Las medidas necesarias Para que La cantidad de casos Siga bajando Y no tengamos que Por ahí sufrir Una suba Y dar marcha atrás Con estas medidas Yo creo que estas medidas Van a ayudar No solamente A todos los comerciantes Que de hecho Tenemos que agradecerle Por la predisposición Y los que más han sufrido Esta pandemia Hemos estado En contacto Permanente Lo han entendido Y ahora Creemos que Es el momento De liberar Un poco La situación Para que ellos Puedan volver A trabajar Normalmente Así que Nada Solamente A cuidarse A tratar De que Todas estas actividades Las hagamos Con la mayor responsabilidad Posible Así no tenemos Que en El transcurso De un tiempo corto Dar marcha atrás Y podamos seguir Liberando Para como decía Calixto Volver A la normalidad Que los que Estamos deseando Así que bueno Sería todo Muy bien Quiero comentar ahora Algunos avances De gestiones Que venimos trabajando Desde hace tiempo En cuanto a las localidades Del distrito En primer lugar Decir Con mucho entusiasmo Que esta semana Se abrió La licitación Para la construcción Del jardín 902 De la localidad De Blackier Que es una obra De más de 30 millones De pesos Que dará un edificio Nuevo Totalmente equipado Y moderno Para una institución Educativa Tan importante Y que hace tanto tiempo Deseamos que suceda Esta es una obra De 30 millones De pesos Con un ajuste De unos 4 millones Más aproximadamente Donde el municipio Interviene Con 8 millones De pesos Y vamos a ver De esos 4 Y el resto Lo pone la provincia Así que Agradecido Por supuesto A la provincia Y a la señora Ministra De Educación Al haber un solo Oferente En la licitación Solo falta La aprobación De la oferta Por parte Del consejo Deliberante Que seguramente Le va a dar La celeridad Que amerita Semejante obra Por otro lado Hace un tiempo Recibimos la noticia Que la empresa Que realizó La obra De cloacas De blaquier Finalmente Rescindió El contrato Con la provincia Esto nos dio La posibilidad De poder Finalizar la obra Por administración Y con recursos Municipales Para que De una vez Por todas Este servicio Tan esencial Para la localidad Pueda estar En funcionamiento En el corto plazo Al respecto Ya nos encontramos Trabajando En la obra Con el personal Necesario Contratado Para realizar Los trabajos Y esperamos Con ansias La culminación Y la puesta En funcionamiento Del servicio En cuanto A la localidad De Porvenir Quiero comentarles Que ya llegó El tractor Que se compró Para la realización De la obra De regulación De excedentes Hídricos Y ya se están Comprando Los materiales Necesarios Para comenzar Con la obra También se consiguió El permiso Para el uso Del espacio Por donde pasará El canal Que desviará El curso Del agua Para que no llegue Al pueblo Desde siempre Esto fue una gran Preocupación En épocas De lluvias Constantes Y esperamos Que con esta obra Poder dar solución A la problemática En el corto plazo Por otra parte Quiero hacer Un par De recordatorios En primer lugar Hasta el 30 De julio Sigue abierta La inscripción Al programa A Meguino Emprende El programa De microcréditos Para emprendedores Financiado Con fondos Municipales Para sacar Turno Deben llamar Creo que lo pasamos Anteriormente También Al 3388 679902 De lunes a viernes De 8 a 12 Y comentarles Que el lunes Por la mañana La directora Antes quería comentarles Que esto es por un llamado Telefónico Y si no presencialmente En la secretaría De producción Y ahora sí Comentarles Que el lunes Por la mañana La directora De producción Junto a su equipo Estarán en Porvenir Realizando inscripciones Y el martes Por la mañana Estarán en la localidad De Blackier También con el mismo fin También está abierta La inscripción Al programa Provincial Decisión Niñez Que es un proyecto Destinado A chicas Y chicos Que tengan ganas De transformar Algo de su comunidad De su club De su escuela Para que les quieran Construir una canchita O juego De su barrio Esto ya lo comentó La semana pasada Alejandro Pero yo quería Recordarles Que estos Pueden participar Niños y adolescentes De 8 a 17 años Inclusivos Y para inscribirse O solicitar Más información Comunicarse Al 3388 672742 O acercarse Al SIC En calle 14 Esquina 11 De lunes a viernes De 8 a 12 horas Esta convocatoria Por eso lo recuerdo Está abierta Hasta el 30 de julio Así que El que ya tiene Alguna idea Pasar Que lo vamos a A ver bien Bueno Acá hay unas preguntas Antes les quería Contar Nada más Que una La cosa Que está pasando Ustedes saben Que Hoy Se termina La presentación De las listas Para las elecciones De fin de año Para los cargos Selectivos Nosotros Le quiero comentar Solamente Que El espacio Que nosotros Formamos Son 3 4 partidos Políticos Que los que estamos Respondiendo A esta gestión Vamos a ir Con Una lista En común A nivel local En común Y a nivel Ya Provincia Y Nación O sea Lo que van a ser Diputados Nacionales Ahí tenemos Una pequeña Diferencia Entre Santilli Y Manes Así que A nivel local Ningún Problema Estamos Cerraditos Convencidos De lo que Queremos Para Meguino Y Tiene que haber Alguna cosa Muy seria A nivel De provincia Allá arriba Como para que Esto vaya A unas pasos Si no Vamos a seguir Junto Como siempre Bueno Hay Algunas Preguntas Que surgieron Durante la semana Norma Papalardo Soy de Blaquier Y quiero saber Para cuando Tendremos Las cloacas Que son más Que necesarias Bueno Justo Yo charlé Algo De las cloacas Yo creo Que va a ser Rápido Pero no Tengo En el plan De obras No he estado Con Marco Para preguntarle Bien Qué cálculo Hay De cuándo Va a estar Finalizado Pero Si El compromiso Total De que Se va a trabajar Con todo Cuanto antes Se pueda Terminar Mejor Tenemos Un esfuerzo Más fuerte Donde está La La construcción La casita Ahí En las cloacas Mismas Donde van a estar Las oficinas Y Pero una vez Superado eso Y los cortes De la falta Y todo eso Ya lo vamos A habilitar Catalina Pineda Señor Intendente Con todo Respeto Los empleados Municipales Pasan por la mañana Los martes Y jueves Y no me llevan La basura Está embolsada A tiempo Y no la llevan Gracias Catalina Por la observación Ya lo vamos A hablar Termino la conferencia Ya estoy hablando Con los responsables De obras públicas Y Ya le vamos A dar una solución Pronta Muchas gracias Por el llamado Hola Necesito Una subida Para la gente Y silla de ruedas En la esquina De La calle 19 Bis Y 28 Es muy necesaria Ya que están Trabajando En el barrio Por las bicicendas Espero tenga en cuenta Mi pedido Gracias Con respecto a esto Trabajando en la bicicenda Y en el sector Y parte de esta obra Contempla La rampa de acceso En todas las esquinas Por lo tanto La rampa Se va a construir En el transcurso De esta obra Quiere decir Va a quedar como Acá en el centro Se interviene también La parte de Las manzanas Que están construidas Además de De la subida A la bicicenda Bueno Con esto Estamos Llegó alguna otra Pregunta No Perfecto Yo quiero agradecerles A todos Por el Por habernos Escuchado Y continuar Con esta tónica Y que tengan Un muy buen Fin de semana Ya nos volveremos A ver Y Si Dios quiere Mejor que hoy Muchísimas gracias Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.